No es un problema exclusivo de Venezuela y los venezolanos. Y es una complejidad porque, como lo pudimos ver ayer, el desarrollo tecnológico, armamentista, la complejidad social, va haciendo que algunos individuos que a otra hora eran delincuentes individuales, hoy van uniéndose, enlazándose con el empleo de la tecnología, y convirtiéndose en megabandas organizadas con alta capacidad de combate y con la capacidad de enfrentarse a los cuerpos de seguridad. Contra eso y 100 cosas más nos estamos enfrentando todos los días del mundo y hombres como José Manuel van ofrendando su vida, van acercándose a Dios por su pueblo, por su gente, por su institución y por lo que creen. Para entrar en un combate como ese, con el arrojo, con el valor que le hizo José Manuel, se requiere tener mucho amor por lo que se hace. Porque todo lo que hemos pasado, momentos de esa naturaleza, todo lo que hemos tenido fuego al frente nuestro, y que hemos tenido que avanzar para cumplir un objetivo de esa naturaleza, sabemos el valor que hay que tener y el amor que hay que tener por lo que hacemos para lograrlo como lo hizo ayer José Manuel, como un valiente, como un guerrero, como lo hace un comando. Sé que es doloroso la pérdida física de un familiar, de un compañero, de un hermano, es muy doloroso. Pero lo que llevamos la fe cristiana por dentro, sabemos que la muerte no es más que un paso más hacia la vida al lado de Dios, hacia la trascendencia espiritual. Y como siempre lo he dicho yo en otros discursos, el ser humano no trasciende por los bienes materiales que tiene, ni trasciende por su belleza física, ni trasciende por las cosas banales. El hombre trasciende por sus acciones superiores, como la que ayer hizo José Manuel. Y que mostró que estamos todos los cuerpos de seguridad unidos con un mismo objetivo de hacer de Venezuela un territorio de paz y de convivencia. Y que si tenemos que dar nuestra vida para alcanzar ese objetivo y para que este pueblo sea libre de la violencia, lo vamos a hacer.